Unos 13,747 casos fueron atendidos en los cuartos de urgencias de las instalaciones de la Caja de Seguro Social durante los primeros cuatro días de la activación de la Alerta Verde. De igual forma, se reportó la atención de 1,250 casos de trauma, entre los que se destacan 110 colisiones, 19 atropellos, 81 heridos por arma blanca, 22 por arma de fuego, 814 caídas, 173 traumas por agresión y 31 atenciones por quemaduras. El Departamento Nacional de Gestión de Emergencias, Desastre y Transporte de Pacientes reportó la atención de 65 casos, de los cuales 60 son por morbilidad, mientras que por traumas se reportaron una caída y uno por quemadura. La Caja de Seguro Social mantendrá la Alerta Verde desde el viernes 9 hasta el jueves 29 de noviembre, con un pie de fuerza de 5,190 colaboradores a nivel nacional en 32 instalaciones de salud entre hospitales y policlínicas. Sí a la salud, Caja de Seguro Social. Caja de Seguro Social. Caja de Seguro Social. Gracias por ver el video.